Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial en Adobe Photoshop En esta ocasión estoy usando el Adobe Photoshop CS5 Excel Hoy lo que les voy a enseñar a hacer es como realizar selecciones con la herramienta Pluma Lo primero que vamos a hacer es importar una imagen Y después de haberla importado vamos a desbloquearla Haciendo doble clic sobre el candadito Nos va a aparecer este menú y vamos a poner OK Una vez desbloqueada la capa lo que vamos a hacer es acercarnos a donde queremos hacer la selección Y seleccionar de la siguiente mano Vamos a elegir la herramienta Pluma aquí al costado Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a realizar un punto en cualquier lado de donde queremos seleccionar Y vamos a realizar otro punto más adelante Siempre en el contorno de lo que queremos seleccionar Nos va a hacer esta línea recta En la cual nosotros vamos a hacer clic en el medio Y nos va a aparecer un nodo ¿Qué es el nodo? Los nodos son los cuadraditos estos que nos permiten mover nuestros distintos objetos Sobre este nodo vamos a hacer clic en la tecla Control Y vamos a hacer clic en el cuadradito Arrastramos Y automáticamente nos aparece de la siguiente manera Vamos a hacer lo mismo Sobre todo el contorno del rojo Hacemos clic Otro clic en el medio Apretamos la tecla Control Y automáticamente nos hace la selección Esta herramienta nos sirve mucho Si vamos a trabajar con fotos que no estén En gran calidad Debido a que, por ejemplo La herramienta de varita De selección rápida También llamada varita mágica Lo que nos va a hacer Es Buscar los límites De ciertas De ciertos objetos Entonces al buscar los límites Si la foto está en mala calidad Y no se percibe mucho No vamos a tener una buena selección Entonces de la siguiente manera Estamos seleccionando un objeto Mucho más rápido Y de forma Mejor Muy bien De la siguiente manera Una vez que tenemos esto Cerramos el trazado Y lo que vamos a hacer Es con la herramienta pluma seleccionada Hacer clic derecho En el trazo Y hacer clic en la opción Hacer selección Ponemos ok Y automáticamente Nos hace una selección Del contorno Que hicimos con la pluma Lo que vamos a hacer ahora Es elegir cualquier herramienta Que sea de selección Por ejemplo De marco rectangular Vamos a hacer clic derecho Adentro del trazado De la selección Y ponemos seleccionar inverso Cuando ponemos seleccionar inverso Vamos a apretar la tecla Suprimir Para que desaparezca Todo lo que no seleccionamos Y hacemos clic en seleccionar Y hacemos clic en deseleccionar Así automáticamente Nos queda seleccionado El rostro De esta persona Si apretamos la tecla Alt Y seleccionamos el rostro Lo estamos empujando Hacia otro lugar Y automáticamente Lo estamos duplicando De la siguiente manera Recorden que por cada rostro Les estamos creando Una capa al costado Por ejemplo De la siguiente manera Y pueden jugar Como ustedes quieran Por ejemplo Seleccionamos una capa Vamos a ajuste Curvas Rojo Y automáticamente Nos va a figurar A el Facu Un amigazo En un color rojo O verde Si quieren Vamos a seguir Curvas Vamos a darle un azul De la siguiente manera Y pueden jugar De esa manera Con las distintas selecciones Que hicieron Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Gracias